guau está cerrado este está cerrado escucharme si aparece por ahí por cualquier momento usted de correr oye papá mi bici estaba ahí y ahora no está me la han quitado chicos le han quitado la bicicleta a mariela tenemos que ir para la casa ahora mismo que está donde va mariela no 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 entre sola no entre sola mariela chicos no maría por si nos ataca el cocodrilo con la cabeza sale corriendo con la bici mejor una carrera una dos y tres un rayo mariela está cogiendo fuerza termina de tomarte el gatito mira hoy nos acompaña la mami esta es la otra esta es mirada mirando tiene aquí en esta zona porque por aquí ahí es como algo de comida no sé por dónde puede estar ni por dónde se ha metido pero esto está todo completamente aunque a mí parece que le dan de comer a algo a algún animal algún animal come ahí chicos bueno voy a intentar de entrar voy a aprovechar vale Jessica, Mariela, espera ahí usted de ahí voy a intentar yo de entrar voy a intentar de entrar ¿qué? no, no, no ahí con mucho cuidado pero escucharme si aparece por ahí por cualquier momento usted de correr está con la bicicleta escucho a un pájaro vale bueno venga, esperarme ahí bueno chicos, me voy a ceder yo hacia adentro la verdad que tengo un poquillo de y si me escucha chillar o gritar o algo vení por mí, ¿vale? por favor, ¿vale? yo grito también ¿eh? y yo también aguantame eso para grabar qué mal huele, ¿no? huele muy mal, huele fatal pues aquí dentro aquí dentro huele peor todavía es que hay comida de gato ahí sí, 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 ahí hay cosas Jessica no sé exactamente qué es lo que toma se ha escuchado algo Jessica, ¿qué hago? ¿qué hago? Jessica, no me atrevo ¿paso o no paso? yo no entro Jessica no quiere Jessica dice que no entre bueno, aguantadme ahí, ¿vale? Mariela, ahora vuelvo, ¿vale? ahora vuelvo, Mariela bueno chicos voy a ceder yo solo, ¿vale? a esta parte de dentro de la casa que la verdad que voy con un poquito de miedo pero bueno espero que me acompañéis ustedes vamos vamos a ver qué nos encontramos por aquí mira, esta tiene pinta de haber estado está ya casi podrido, ¿vale? Mariela, Mariela ¿dónde vas? ¿te vienes? Mariela, ten cuidado, ¿eh? no te vayas a caer cuidado, ¿eh, chica? que esto está muy alto, Mariela ten cuidado que esto está muy alto Mariela, para bajar, ¿eh? que parece que vive en gato no sé, pero alguien el cubodrilo también puede estar por aquí Mariela, en cualquier momento que parece que vive en gato porque le están echando de comer sí, sí, le echan de comer aquí tú viste que me tiró la piedra, ¿no? tú lo viste, ¿no? bueno, pues venga voy para adentro ¿te vienes conmigo o te quedas? me voy no, me quedo, me quedo ¿te quedas? no, no, no voy, voy, toma ¿vienes? venga, campeona venga, chicos que me va a acompañar Mariela te vienes aquí atrás, ¿vale? te agarras atrás mía agacha la cabeza ahora, ¿eh? no puedo bueno, chicos a ver, yo no sé si nos veis bien si veis bien a Mariela voy a poner la otra cámara, Mariela ahora, ¿vale? seguramente ahora nos vemos perfecto Mariela, bueno, Mariela se ha venido de aquí Mariela Mariela se ha quedado se va a quedar ahí es un pájaro sí, hay que tener cuidado Mariela, ¿eh? no, no ¿qué ha sido eso, Mariela? sí ¿eh? ¿qué ha sido? ¡eh! ya se quedó Mariela, Mariela, Mariela eso que ha sido eso que ha sido es algo por ti, Mariela wow, fíjate, Mariela lo que hay aquí, ¿eh? chicos mariela, ¿eh? Mariela, estás bien agarrada fuerte fíjate que por arriba nos pueden tirar Mariela cosas, ¿eh? la piedra yo me he ido por arriba, papá sí, mira por arriba porque la piedra la piedra cayó desde arriba, ¿eh? hacia la piscina, ¿eh? allí en el fondo está la piscina, chicos ¿vale? y la casa de donde nos tiraron es esta misma donde nos tiraron la piedra estamos buscando por aquí al cocodrilo, ¿eh? a ver mirad lo que hay, ¿eh? hay de todo, ¿eh? parece que no hay nadie arriba, papá esto es como una planta parece que está por abajo, ¿eh? ¿por abajo, Mariela? sí, porque arriba no se ve nadie ¿no? vamos a intentarte pasar por ahí, Mariela ¿vale? por esa zona de allí ¿vale? o pasamos por ahí mejor ¿por ahí mejor? vale, vale, vale a ti no te da miedo, ¿no, Mariela? no, no, no bueno, qué fuerte eres agárrate fuerte y Mariela se va comiendo su bocadillo de mientras, chicos hay que tener cuidado por aquí porque hay se puede derrumbar en cualquier momento, ¿eh? esto no puede caer en la cabeza ¿eh, Mariela? agáchate agáchate, Mariela ¿ya? mirad lo que hay aquí esta casa es enorme, chicos oye, 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 Mariela se ha escuchado algo, Mariela, ¿eh? a ver, ha venido desde ahí arriba el ruido vamos a seguir vamos a seguir esta casa es enorme estamos en la segunda planta desde allí hemos accedido va, chicos hacia adentro, imagina pero ahí también nos pueden tirar a luz ¿el qué? por allí allí, allí allí se ve alguien a los lejos, Mariela hay que tener cuidado ¿el Mariela? ¿esto dónde va? mira que ya esa zona esa zona esta zona de aquí, Mariela hay que acceder por aquí hay que acceder por allí vamos a ir a la parte del patio, Mariela bueno, se ve que esta tiene pinta de ser la parte del patio, chicos y la mami, ¿dónde está? arriba mira que pone, ¿ah, no? como mal que tenés a ver si ahora mamá no va a estar ahí, chicos ahora se lleva a mamá, Mariela en esta parte, ¿vale? es la parte como si fuera de un patio interior y ahora que alrededor de nosotros a todo alrededor nuestro ahora está la vivienda ¿veis? pero por cada puerta, ¿vale? de allí de ahí de ahí sobre todo se ha podido esconder por cualquiera por cualquiera de esas, Mariela se ha podido esconder vamos a acceder aquí aquí yo creo que esta es la segunda piscina tóxica Mariela, me parece ¿te acuerdas que había dos piscinas? otra vez estáis aquí en mi casa voy a por ustedes y aún no salgo de aquí ¿ya? ¿has escuchado eso? ¿de qué? oh, oh, oh ¿se escucha, Mariela? si, si, si se ha escuchado algo por ahí, ¿no? si oh, que nos han tirado una piedra, Mariela que nos han tirado una piedra montate ¡porre, chicos! ¡porre, otra piedra! ¡mónica! 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 ¿qué llega? ¿qué llega? ¡ay, chicos! que nos acaban de tirar una piedra, ¿eh? me ha caído justamente al lado, ¿eh? nos hemos ocultado aquí, ¿eh? mire de aquella zona de allí, Mariela de aquella zona ha venido, ¿eh? ¿os trae los pájaros? de los pájaros, Mariela vamos a salir de aquí, ¿eh? chicos, vamos a salir de esta vivienda ya por aquí otra vez, ¿eh? porque es que no sé dónde da esto, ¿eh? uff wow, ahora nos hemos perdido, Mariela ahora no sabemos dónde, ¿por dónde salir? ¿por dónde salimos, Mariela? ¿por dónde pueden salir, Mariela? por aquí ¿por dónde? por aquí ¿por dónde? por aquí no hay salida tampoco, Mariela tenemos que buscar la entrada vamos a hacer, tenemos que entrar en la casa vamos a hacer fuerte, Mariela ¿vale? pero vamos a ir corriendo, ¿eh, chicos? vamos a ir corriendo, Mariela porque es que no me atrevo que me tiren con otra piedra, ¿eh? cuidado, cuidado, ¿eh? vámonos a la de una a la de dos a la de tres ¡vámonos! ahí está el modelo, Mariela ¿lo ves allí? sí, sí mire, mire, mire aquí es donde tenemos que ir, Mariela aquel de allí ¿lo ves? allí es donde me espera mamá ¿vámonos? ¿estás preparada? sí ¿sí? vamos vamos voy a aparecer ¿qué es lo que pasa, eh? en un sitio de otra piedra me traigo me caigo mira, Mariela, agárrate vale, chica bájate ya estamos aquí mira, por la misma zona pasa, pasa espérate, Mariela, espérate espérate que te coja espérate ¿qué es, mami? no, mamá, venga, está chico ¿está ahí, mami? hazme, mami voy espera mami que nos han tirado una piedra cuando estábamos ahí directamente hemos tenido que salir corriendo desde aquí vamos a ir a la otra zona vamos, vamos, vamos mamá, voy a dejar aquí la vidria guau, Mariela super bien, ¿eh? qué chile ¿qué? mi bici estaba ahí y ahora no está me la han quitado ¿de dónde, Mariela? es verdad estaba ahí la bicicleta de Mariela, chico oye ¿quién se la ha podido llevar, Mariela? ¿quién se la ha llevado, Mariela? guau a ver si la ha cogido el hombre con la cabeza de cocodrilo, Mariela vamos para la casa vamos para su casa a ver si la tiene allí vamos, vamos, vamos chicos, la han quitado la bicicleta de Mariela, ¿eh? tenemos que ir para la casa ahora mismo que está aquí está aquí la casa, ¿eh? vamos, vamos, Mariela vamos a cogerlo vamos, vamos chicos ¿dónde puede estar? aquí está la casa, Mariela ahí está la casa, ¿eh? está ahí, está ahí, Mariela, ¿eh? seguramente que la tiene ahí dentro, Mariela ¿qué hacemos? ¿dónde vas, Mariela? no, no, no entre zonas, no entre zonas, Mariela ¿dónde vas, Mariela, 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 Mariela es que, Mariela, bueno ¿tú crees que estás segura que es por aquí, Mariela? sí, sí, que yo lo vi por aquí Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí vamos, anda bueno, pues venga, vamos a ir, vamos mira, a ver, papá, este es el camino que yo vi está súper bien para pasar ¿que este es el camino, Mariela? y esto está súper bien ay, Dios mío, ¿dónde me has metido, Mariela? a ver dónde vamos a llegar eh, 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 para, 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 Mariela, 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 Mariela oye, dame la mano, chica, que yo no me fío de este que no me fío de este camino ni un pelo, ¿eh? ¿tú estás segura que es por aquí, Mariela? sí, que sí bueno, chavales, Mariela me está metiendo por este camino que yo no me fío ni un pelo porque esto tiene más mala pinta pero bueno, ella está segura que lo vio por aquí, ¿no? sí, sí uf, es que aquí te pincha todo, Mariela este camino está muy bien pero lo que pasa que creo que se ha convertido un poco mal ¿cómo que se ha convertido un poco mal? ¿qué quieres decir con eso, Mariela? no empiezas a darme miedo, ¿eh? nada, nada, nada uf bueno, venga, te voy a hacer caso vamos a seguir bueno, Mariela, mira cómo me estoy poniendo, ¿eh? me estoy arañando entero por todos lados, ¿eh, chicas? ah vaya tela, ¿eh? vaya por los caminos que tú me metes, Mariela y como no estoy aquí, verás pero chicas, ¿qué es lo que es, Mariela? ¿esto qué es lo que es? por ahí hay que pasar por ahí hay que pasar uf bueno, venga, dame la mano vamos agárrate, ¿eh? mirá que es un tazamuera uy, Mariela, ¿dónde me has traído? esto me está dando a mí un poquito ya de miedo, ¿eh, Mariela? bueno, Mariela aquí la verdad que tenemos que tener mucho cuidado por donde vamos, ¿eh? por todos lados de esto, ¿eh? sí porque es que la verdad que por cualquier lado mamá mamá qué susto nos ha dado, oye y no te habías metido no te habías quedado en el coche lo habéis dejado sola allí, en el coche wow bueno oye, venía qué susto oye, la mami y se ha acondido aquí ay, qué susto bueno, continuamos venga, vamos a ver a ver qué es lo que vemos chicas acompáñame a agarrar ustedes dos, ¿eh? que huyo por adelante bueno, mirad, mirad por lo que hay por aquí, ¿eh? uf mariela allá tela allá bueno oye, Jessica Jessica me había dicho que se había quedado en el coche y nos había engañado, ¿sabes? y ahora se aparece por aquí, chavales el alba muerto ay, mariela, mariela es el animal de él, ¿eh? hay un gato, ¿eh, mariela? eso es un animal mene, mene, mene mene, mene se sigue corriendo se sigue corriendo, ¿eh? a ver, no a ver, bueno fijaros que nosotros estamos llevando por donde dice mariela pero es que esto la verdad que da un poquito de miedo por todos lados, ¿eh? uf jessi, ¿cómo que se escuchan ruidos? no vayas a empezar tú también ¿eh? no, escucha ¿eh? ese ruido que es lo que es oye, oye, oye ese ruido que es lo que es tiene cuidado aquí aquí cuidado, chicas vamos, vamos ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? jessi jessi, ¿qué está ahí? oye, ¿qué está ahí? ¿qué está ahí, mixto? ¿qué está ahí? oye, oye, oye mariela, cuidado jessica de verdad ¿está la puerta abierta? ¿habrá alguien? ¿cómo que está la puerta abierta? sí, está abierta papi, tú delante oye, oye, oye oye, oye espera, espera, espera chicas oye, pero es que no me fío es que como salga de ahí pero, escuchadme es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? se ve desde ahí, ¿eh? ¿la veis? sí, un poco más oye, oye espera, espera, espera para, para, para para que es que eso está abierto, ¿eh? hay que tener cuidado porque ha salido, ¿eh? normalmente esta puerta mariela estaba cerrada, ¿eh? oye shh escucha, escucha escucha se escucha ruido ¿ah? como si fuera agua, ¿no? sí, 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 sí shh no te ve en silencio se escucha como si fuera agua, ¿eh? pero ¿qué sabe con agua, papá? bueno, la verdad que no esperamos por aquí que estuviera aquí la cueva la tenemos aquí, ¿eh? a unos metros estamos aquí justamente al lado de la cueva, ¿eh? y el problema es que está abierta ay es capaz de entrar mariela sí, sí mariela, estaba diciendo que estaba por aquí pero es que es que se está escuchando mucha agua, ¿eh? bueno, me voy a acercar poco a poco pero chicas, cuidado, ¿eh? hay un agujero ahí hay un agujero, ¿verdad? ¿ahí? ¿ahí? mira, mira, mira tengo la solución te toca entrar venga oye, oye, mami, mami pero, escúchame pero ¿cómo que entre con esto? oye, pero espérate ¿cómo quiere que entre con este palo? y ya está y si está ahí ¿qué es lo que hago? tengo una solución, papá ¿qué? quita la tela araña y entra mira qué solución perfecta ¿what? ¿que quite la tela araña y entre? ¿qué quiere decir con eso, Mariela? ay bueno, venga, voy voy a ser valiente pero ustedes quedaros aquí, ¿eh? no pasa, ¿eh? ánimo cuidado a ver si va a ser un tiburón ¿cómo que un tiburón? no me digas más nada, Mariela que yo... ¡Van a verme! ¡Que no! ¡Que es mentira! ¡Que se les agua y hasta! ¡Miña! ¡Oscua! Que si no puedo entrar yo, no me concentro, oye. Que esto es más serio de lo que ustedes pensáis, ¿eh, Mariela? No reiros más, ¿eh? Es que la puerta está ahí abierta, es súper peligroso, ¿eh? Que puede salir, ¿eh? ¿Tú por qué crees que está la puerta abierta? ¿Quién viva ahí, o el animal que está ahí, habrá salido a comer o algo? Pues claro, papá. Habrá ido a darse una huertestita, el viaje, y se ha dejado a pecarita. Además, con el palo que te he dado, te puedes defender. Además, yo tengo otro, por si acaso, si te se rompo hueco. Venga, papá. Que no tengas tanto miedo, hombre. Bueno, pues no asustarme más, ¿eh? No. No puedo, que no puedo. Que ahí se escucha de todo. Tú no lo has escuchado, ¿no lo escucháis? Sí. Y se escuchan como gritos. ¿Lo había escuchado? No. Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, si ustedes dos están valientes, venga, ahí vosotras. Toma, ahí está el palo, venga. Para vosotras. Venga. Ahí. Venga, valiente, las dos. Sí, es que es verdad que se escucha agua, ¿eh, mamá? Ten cuidado, ven. ¿Hay alguien? ¿Vive alguien? Uh, me ha caído algo. ¿Hola? Hay un palo y adentro, mamá. Chicas, 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 que ahí viene alguien. Cuidado, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, mamá. Corre, corre. Cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, chicas, vamos. Vení, vení. Vamos, Mariela. ¿Qué cabrito, chica? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? ¿Qué está ahí? Ahí está viendo algo, ¿eh? Chicas, mira, mira. No te acerques, no te acerques. Vente, vente, vente. Venga, vamos. ¿Cómo va? Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo. Nos dirigimos de nuevo a la cueva, ¿vale? Donde la dejamos el último día porque hemos tenido que volver para hablar con ese hombre porque salimos corriendo, nos asustamos muchísimo. Pero creemos que ese hombre tiene que ser bueno, ¿no, Mariela? ¿O qué? ¿Tú qué piensas? Sí. Me ha llevado los palos. Por si acaso, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a intentar de hablar con él, ¿no, Jessica? ¿O qué? Venga, vamos, a ver qué nos cuentan. Bueno, antes que nada, os dejamos por aquí. Vamos a dejar lo que pasó el último día, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí para que veáis lo que pasó. Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá. Que yo lo vi pasar por aquí. Vamos, anda. Oye, pero es que no me fío, es que como salga de ahí, pero escuchadme, es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? ¡Chicas, chicas, chicas! Que ahí viene alguien. Cuidado, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¡Vení, mamá! ¡Corre, corre! Cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado. Bueno, pues como veis, nos dirigimos ya, como habéis visto en el vídeo, lo que sucedió. O sea, salimos corriendo y ahora tenemos aquí de nuevo, ¿vale? La entrada y nos dirigimos hacia allí, ¿vale? ¿Estáis preparados, chicas? ¿Sí? ¿Os tenéis miedo? Un poquito. Bueno, ¿y mamá? Un poquito, pero tú vas el primero, así que venga, dale pa'lante. Ah, por eso te voy a ti riéndote un poco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a entrar, mirad cómo está esto, ¿eh? Allí, en la parte de atrás, ¿vale? Por allí, al fondo, es por donde está la cueva, ¿eh? Pero bueno, vamos a dirigirnos muy despacio, a partir de ahora ya, despacio, ¿vale? ¿Vale? Despacio, ¿vale? Vamos para allá. Sí, sí, en silencio, sobre todo. Venga, vení, vení. Vamos, vamos. Sí, sí, hay muchas moscas. No la podéis ver por aquí, pero hay muchísimas moscas. Está comiendo, se juro. Bueno, vamos a ir más despacio, ¿eh? Mira, mira, mira cómo caen las hojas, chicos. Oh, oh, acabamos de pasar. Están cayendo hojas. No sé si lo podéis sentir, pero están cayendo hojas, ¿eh? Mira, 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 Mariela. A ver. Allí está la entrada, ¿eh? Allí está. Creo que estoy viendo. Creo que estoy viendo algo. Estoy viendo en el fondo, Mariela. Creo que está viendo algo allí. Allí. No, no tengan miedo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué? No sé, no sé qué es eso, Mariela. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo, ¿eh? Ven despacio, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? Mariela, esto no estaba aquí el último día, ¿eh? ¿Esto qué contiene? No es una bolsa, ¿no? Sí, sí. Es una bolsa, pero la han quemado. No pasa nada, Mariela. No pasa nada. Bueno, ya estamos en la segunda. Y allí, directamente, ahora ya vamos a pasar hacia la cueva, ¿eh? Ahora, por favor, chicas, máximo silencio. ¿Qué estás cerca, ¿eh? Aquí hay una bolsa. ¿Qué? Aquí hay una bolsa, chiqui, a ver. ¿Qué? Aquí hay una bolsa de comida, que hay comida dentro. Sí, esa roja. Mira, que lo parece muy tedioso. A ver, vamos, vamos. ¿Ha caído algo? Sí, están cayendo hojas, Mariela. No, pero yo se va a moverme un tronco. ¿Qué? Quiero un tronco, papá. No, no, no. No pasa nada. Ahí hay algo. Ahí hay algo blanco, papá. ¿Qué? Ahí hay algo blanco, ¿eh? Shh. Eso no estaba el último día, ¿eh? Shh. Ahí está, ahí está, ahí está. Está abierta. ¿Está abierta de nuevo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Un calvito, marica? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Bueno. Aguanta, aguantame, aguanta, amiga. Aguanta, aguanta. Es una pelota. Es una pelota. ¿Cómo? ¿Qué es la pelota del hombre? ¿Qué es la pelota, Mariela? ¿El hombre de la cueva? ¿Qué la está buscando el último día? No, 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 no. Vamos a llevárnosla. Vamos a llevárnosla. Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. Vení, vení. Yale, yale. Escóndela ahí, escóndela ahí. Óyela. Va a venir y la saca. ¿Dónde, dónde? Ahí. No, 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 ahora después la cogemos. Que seguramente como la vea, va a venir a por ella. Yale. Vamos, vamos. Bueno, escondido allí porque... A ver si nos la va a pedir otra vez, ¿eh? Y es lo que tenemos como el trofeo para ofrecérselo, ¿eh? ¿Qué está ahí ya? A ver, Jessica. Jessica, escúchame atenta, ¿vale? Ahora pues voy a guardar máximo silencio, ¿vale? Que me estamos acercando ya, ¿eh? ¿Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí? Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Oye, oye. ¿Qué viene alguien? Oye, que se está acercando alguien. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Está viendo algo, ¿eh? Chicas. Shh, 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 shh. Vete, vete, vejate, que allí. Shh. No te acerques, no te acerques. No, no, vete, no, no, no. Shh, shh, shh. Allí hay alguien. No, 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 no. Gata aquí, gata aquí. Gata aquí, gata aquí. Marilla, te vení, ¿qué hace? Gata aquí, gata aquí. Gata aquí, oculta que no lo veo. Gata aquí, gata aquí. Shh. Shh. Marilla, ¿qué está buscando la pelota? Marilla, ¿qué está buscando la pelota? Marilla, ¿qué está buscando la pelota? Marilla, se está metiendo, se está metiendo para la cueva. Se está metiendo, Marilla, se está metiendo. Marilla, 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 escúchame. El foco, ¿lo tienes preparado? El foco, a ver, a ver, a ver, que se ha metido para la cueva. A ver, ¿alumbra? Perfecto. Vale, vale, escúchame. Escúchame, Marilla, con el foco, ¿vale? Tú me tienes que alumbrar. Vamos a entrar, ¿vale? No tengas miedo, ¿vale? Vamos a entrar en la cueva directamente, ¿vale? Oye, Jessica, Jessica, quédate tú aquí, ¿vale? Tengo miedo. Bueno, quédate aquí, quédate aquí. Marilla y yo vamos a entrar, ¿vale? Se ha metido ahora mismo para la cueva, ¿no lo habéis visto? Se ha metido ahora, está adentro, está adentro. Yo tan solo voy a intentar desde fuera hablar con él, ¿vale? A ver, ¿qué me dice? A lo mejor buena persona, no es mala. Lo único que está buscando es la pelota que nosotros le hemos cogido, ¿vale? Tenemos la pelota. Así nos podemos hacer amigos de él. Claro. ¿Te quedas conmigo, Mariela? No, yo quiero entrar. Claro, Mariela es fuerte. Vente tú conmigo, Mariela. Bueno. ¿Tú puedes? Vale, quédate aquí, Jessica, que nos vamos, ¿eh? Vale, vale. ¡Muy, me largo! Vamos, vamos, vamos. Jéssica, tú quédate ahí, Jéssica, quédate ahí. Sí. Por si el hombre... Mariela, vente, 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 quédate ahí. Por si el hombre no es bueno y es malo, tú puedes llamar a la policía o algo, Jéssica, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Y voy a intentar dialogar con él. ¿Tú puedes llamar a la policía o algo? Hola. ¿Es bien? Sí. No, no, no queremos hacerte daño. ¡No! Queremos ser amigos tuyos. Y te vamos a ir a tu pelota. Pero quédate ahí, quédate ahí. No salgas, no salgas. No, 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 no salgas. Sí. Sí, tu pelota la tenemos. Sí, nos la hemos encontrado allí. La hemos encontrado. No, no, no. Nosotros no te la hemos quitado. No, no, sí la hemos buscado y todo. No, 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 no. Venimos en su andepa. Queremos ser tu amigo. No te preocupes. Te traemos comida si quieres. Sí, 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 sí. Sí, 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 la pelota primero. Sí, sí, te vamos a traer la pelota. Vamos, 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 María. Cuidado un poquito. Vamos, María. Oye, Jessica, escúchame. ¿La has escuchado? Sí, para mí me da miedo. Vámonos, por favor. Pero no, tiene buena pinta. El hombre no habla mal, de verdad. A lo primero está un poco asustado también. Además, ha dicho que le demos primero su pelota. Y se hará mi ego. Y además nos ha prometido que no va a salir hasta que no tenga la pelota. Que no pasa nada. Venga, córre, dalo prisa. Vamos, vamos, vamos. Coge la pelota, María. Oye, fijaros. ¿Para qué querrá este hombre esta pelota? Está podrida, mamá. Pues no lo sé. Mira, María, la estatua es a porbo. Es que este hombre tiene que ser prehistórico, Mariela, seguramente. Vive ahí en esa cueva desde hace miles y miles de años. ¿Qué sí, Jessica? Seguramente. Venga, dalo prisa. Tenía el pelo negro. ¿Qué hacemos? ¿Y con canas? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dársela o qué? ¿Qué es el tipo de like hoy, Mariela? ¿Qué es el tipo de like hoy? ¡Cien mil! ¡Reventando! Reventando ahora mismo este vídeo. Cien mil likes el objetivo que vamos a entrar a darle la pelota, ¿eh? Vamos a ver, Mariela. No, papá, pero si está afuera, ¿hay que darle la pelota a la mano? No, 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 Mariela. O sea, se la tenemos que estirar a la puerta, ¿vale? Sí, verdad. Sí, la verdad que tengo un poco de miedo. El hombre era... Está más querosa. Vamos a intentarlo, Mariela. Sí. Venga, vamos, chicos. Recordad, cien mil hay el objetivo, ¿eh? Que nos vamos, vamos para adentro. Mariela, vamos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!